Música Recientemente, habitantes del municipio de Chinameca y alrededores tuvieron la oportunidad de disfrutar de una presentación realizada por la banda musical El Salvador Grande como su gente en el estadio municipal de este lugar. Música Este proyecto está liderado y coordinado por el Comité Salvadoreño El Piche, como muchas personas lo saben, otros todavía no saben, pero se ha aplicado muchísimo esfuerzo, tanto por parte de los jóvenes como por parte del Comité Salvadoreño El Piche, para brindarles todo lo necesario para que los jóvenes puedan tener las mejores condiciones posibles. Se les brinda la alimentación, se les están gestionando los vestuarios también a los jóvenes, uniformes deportivos, uniformes de gala y pues ellos hacen el esfuerzo aprendiéndose las melodías, llegando a los lugares de los ensayos, aprendiendo las coreografías. Los jóvenes tienen muchos sueños, muchas expectativas y por eso se están preparando bastante. Ya estamos por alcanzar 10 meses de estar ensayando, a poco tiempo de cumplir un año de los ensayos ya oficiales y pues los jóvenes han tenido un avance bastante significativo en el nivel musical y en el nivel coreográfico. Siempre hay jóvenes que en el camino pues lamentablemente se van retirando, pero eso es algo normal en todos los grupos, se da en universidades, se da en escuelas y todo. Pero sí los que están, son jóvenes que están poniendo todo su empeño, todo su amor, está quedando, podríamos decir, los que mejor han entendido el concepto de esfuerzo en este proyecto tan bonito. Para Juan Carlos Lobato como director de esta banda, el adecuado trabajo que han realizado durante el presente año ya ha dado resultados positivos. Me siento súper satisfecho sobre todo por el gran equipo que hemos conformado con los compañeros de trabajo, maestros que vienen de diferentes lugares, de diferentes departamentos. Hemos hecho un equipo bastante grande que hemos llegado a conocernos y a trabajar juntos tanto que nos podemos decir familia, ¿verdad? Somos muy unidos, los jóvenes que están en este momento pues están dando lo mejor de ellos y con muchos sueños, con muchos anhelos ya viene la recompensa después de tantos esfuerzos que han realizado durante estos 10 meses. Poquito a poco están llegando invitaciones tanto nacionales como internacionales y ya pues el Comité del Pitch está aceptando las primeras. Esta ocasión también fue oportuna para conocer el sentir de dos integrantes de dicha banda. Muy orgulloso y muy feliz por formar parte de esta prestigiosa banda, ¿verdad? Ya que es como un orgullo, una satisfacción personal permanecer aquí, demostrar el talento que uno trae desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y sobre todo representar a mi pueblo querido, la unión. La verdad es un orgullo formar parte de esta tan prestigiosa banda, para mí es un sueño hecho realidad y siento que es demasiado prestigio el que nosotros tenemos como integrantes de Banda El Salvador y también nosotros representando como es la unión. Importante destacar que durante este mismo día, luego de la presentación en el lugar en mención, los miembros de la banda fueron agasajados por los comités Coachilla y El Pitche, ambos provenientes de Los Ángeles, California, a través de una serie de regalos y la rifa de una laptop y una bicicleta, además de una pantalla plana, la cual fue entregada a la persona ganadora el mismo día de su ejecución. Y en un último punto, la banda realizó una presentación de cierre en las afueras de la iglesia de este lugar. Informó para Noti9, Samuel Robles.